está bien larga mira, por ahí va a ir la hornilla y allá está la otra, esa va a ser de de palma de madera ay que chula está esa pero la que me encanta es esta mira soy camarógrafo ahorita aquí les manda esto a mi tía Yancy así no es fácil, con juguetas así nosotras que fuimos la fe mi amigo debería de grabar las fiestas de Carasucía, no era así una de las cosas que me manda que me manda que me manda según ellos yo me voy a llevar Roberto, dime las fichas que son los títulos de Cagasucía por favor con todos los niños la verdad que si es muy divertido traen demasiadas energías me traen todo vuelto loco desde Los Angeles California yo romiando yo romiando yo romiando yo romiando yo romiando pescando no voy a poner las manitos ahí por favor mira que rico tomatadas choricitos chocolate y ya vamos a hacer los frijolitos y los huevos después yo lo quiero hacer ah que estos chorizos fijan chorizos fijan nadie me ha pedido chocolate no he vendido chocolate todavía es hot es hot un poquito menos ya voy ya voy esta rica la comida mira y cuando nos pasemos para acá nos vas a venir a visitar o te va a quedar muy lejos van a venir a jugar con los niños siempre y ustedes que rico mi amor le gusta frijolitos con crema aquí están todos los amiguitos y primitos de los niños de los niños vas a venir a jugar con los niños hasta aquí si nos sentís muy lejos bien pero esta bonito aquí va si fresco uy cirulay ay que se viola la suya ella con la pata la suya 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 y y y y y y y tu papi y 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 como tres palitos de mango quizá alguien puso las semillas ahí anda a hacer buen mango hola mira para allá hola le voy a traer entre dos almohadas a Enrique un cubre cama caprizón ¿y quién duerme en esta casa? no, en esta habitación ¿qué es la habitación de esta casa? hagámosle un favor pero voy a ir a traer un favor para limpiar mi bechera ¿qué es el olor? ¡color! ¡color! ¡ay! está caliente eso no van a tocar ¿el qué es eso? olor 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 es el que hace que la casa huele a gris no, vea ¿es que la pregunto? ¿es que la pregunto? toma épica está volando la cámara ya ¿taini? ¿qué comimos ahora, taini? ah, no sabe eso también caprizón 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 ¿qué es lo que se apasionó? ¿que se está volando la cámara? ¿no? ¿taini? ¿taini? ¿taini a la la? ¿taini a la cámara? ¿taini a la cámara? ¡Ay! 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 Pinta bandida. Pinta bandida. Este es a cinco. Ya lo van a matar por pasmado. ¿Por qué no? ¿Por qué no venía a entrevistarte? ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? Muy bueno. ¿Ahorita? Busca a la policía. ¿Ahorita? Tu carro con los pinos. ¿Estás bien? Te dolió. ¿Te dolió? ¿Te dolió? Mira, pinta bandida. Es esta. Mira. ¡Oh! ¡Te dolió! Vamos. Vamos a ir entrevistando. Vamos, vamos. Vamos a entrevistar. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a entrevistar en la Pátima. Bueno, ¿eh? Primero la Fer. ¡Vito! No, no, no. ¡Corre! No, no. ¡Hacele, pues! ¡Corre, Cátano! Chica, no, no venía, pues. Vamos a entrevistar en la Pátima. Vaya. Todavía no he terminado de comer, es tortuguita para comer. Y como en versión, ¿has visto los perezosos vos? En versión perezosa como, aquí mira. Patimo, mire. Patimo. ¿Dónde? ¿Y en vivo anda, papá? No. No, video. ¿Traíste recuerda? Video. ¿Cómo le ha ido en el día? ¡Wow! ¿En el día de hoy? Ay, vos fuimos del veterinario, que me le besaba los dientes. ¿El veterinario? El veterinario es porque le abren uno la boca y le dicen, ¿ahí queda así uno? Con la boca así. No, así no, así. Ajá, con la boca abierta. ¿Vamos allá? ¿A quién? Ah, a mi abuela. ¡A mi abuela! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, qué nala! ¡Qué nala! ¡Qué nala! ¡Qué nala! ¡A mi tiene nala! ¡A la nala! Que estaba por acá. Ahí está la nala. Por acá está. Aquí está. Aquí está la matando. Agárrala, pues. ¿Qué? Agárrala. ¡Nala! 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 ¿Qué? ¿Quién la estamos matando? ¡Vamos, venite! ¡Vamos! ¡Maché! ¿A tu papá? ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Nala! ¡Maché, a espérate! ¿A donde llegué? ¡Ay! ¡Maché! ¡Férate! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Ya lo grabó! ¡Ay! en el lado la llena de yonatito no el casal está de aquí allá de aquí para allá salte pues Kiko salta de aquí para allá no van a llegar ustedes pero yo si quieren ver yo si llego saltadora olímpica me dicen a mi él también llega chita también llega pues venías a entrevistar a tu papá no pues vamos pero en las llenas de pocos que las hice a ver en la patina espérate que quedan buscando la llena entrevistamos al muñeco de la ferra un tour un tour cerrar la puerta y la abrís y nosotros te tocamos y vos vas a abrir salgase 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 bienvenidos a la casa de adobe de adobe la llena es afuera la llena es afuera la llena es afuera vaya pues la llena es afuera hasta los zapatos hasta los máquinas vaya ahora cierre 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 se rellen la puerta como miren aquí tenemos un juez de adobe vaya denos el tour pues vaya denos el tour que hay que hay de este lado o del otro que hay de este lado hay un poster que dice me quedaría y la paz de Dios sobre que pasa todo entendimiento entendimiento guarda vuestro corazón y vuestras mentes en Cristo Jesús filipince cuatro siete miren y aquí aquí no se puede ahora vaya y que hay más aquí este es tu papá y mi mamá tu papá y tu papá y mi mamá y eso mira miren espérate vaya aquí ay con tierra vaya los panes diez hay se va a acabar se va a acabar el video y se va a acabar el video cuánto lleva el video diez pero dale dale que hay aquí aquí hay los platos allí hay comida no los platos y aquí hay un cuadro y aquí hay un cuadro de pop y aquí hay un bajurero y aquí está Bartolito y este lo pintó creo y aquí ah Bartolito Bartolito ah se me olvidó funcionar la silla la silla los aleros el puerco la vela ese texto es el mismo es pues un león dos leones un ángel vaya vamos vamos aquí está algo más aquí abajo y aquí el comedor el comedor con agua aquí de este lado caminando para aquí aquí hay para las luces una puerta una pared y conectores para un ropero que habrá en el ropero un ropero creo que no hay nada hay ropa y aquí hay de piso de Joguils y aquí hay una cama casi esperate que ya son 12 minutos ya cortarlo aquí estaba el saco de boxeo de tico aquí está ¡eh! para la portada todos en las cuadris no la portada sería ya el tour de la casa no pero tour porque venimos de la serie para acá vaya pues foto ya salto yo ya tú ¿qué más mostramos? cuando entramos estamos con los sillas hay cámaras sí y esto porque estaban construyendo no eso por lo que están pintando ajá después acá hay como vaya esa la puerta supongamos que aquí hay una puerta ¡sí! no esa es una ventana va y aquí acá hay una mesa y aquí la sala y aquí hay una cita métrica una cita métrica la nala y la tánico aquí hay dos teléfonos de Chepe y de la Fátima mira mira hay hay una piedra una mesa y una piedra otra mesa y una piedra y este es el cuarto de tus papás sí otra más y otra piedra y una esquina al cuarto de ustedes el cuarto no la sala aquí hay sillones pero no los colchones están aquí porque los perros vinieron a romperlos todos y porque no hay puertas todavía iban a la tele pero no han comprado aquí hay que estar en internet una pan un microondas un microondas los colchones cojines mira es lo mismo no si es lo mismo los colchones y cojines casi lo mismo solo recortarlo bueno vamos pues ahora y ahora tú del lago tubo para forrar la vida otra piedra un rodillo para pintar ¿cuál va a ser tu cama? la de arriba ahora la de abajo la de abajo esta es para bañarnos bañar para peinarnos y para que mi mamá se lo quiera y la torta y ya me nada solo para enciflar ahora vamos a la parte de atrás no faltó la cocina espérate por fallas técnicas no podemos mostrar la cocina pero aquí está la estuja y la refri bueno la parte de atrás espérate adiós digan adiós 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 salud 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 Gracias por ver el video.